Como ustedes ven, llegar a México ha sido lo mejor que me ha pasado. Mi carrera fue atropellada por muchas lesiones a nivel de liga menor, me recuperé. Entonces, estuve en Asia y luego llegué a México en 2001. Bueno, nunca pensé que iba a ser manager, el dinero de Anciano Garza, luego que yo me lesioné en el 2003 con Tigres. En el 2004 me llama, una llamada que jamás me esperaba, no estaba en mi plan de managrar, porque yo sí me veía dentro del béisbol, pero yo creo que me veía más en el desarrollo, cómo orientar al jugador, especialmente al jugador latino, de cómo prepararse para ser un buen pelotero en el mejor béisbol del mundo, que era la grande liga. Yo me veía por ese lado. Llegó la oportunidad de managrar, la acepté en ese momento y con toda sinceridad, porque estaba sin trabajo. Y yo no me veía como manager. Tomé el reto y bendito sea el Señor, Dios me ha dado la oportunidad de estar en grandes organizaciones. Me ha llevado por el momento indicado. Yo creo que todo se lo debo a Dios. Y qué te puedo decir, afortunado, agradecido de estar aquí en la liga mexicana. Han venido muchas ofertas en la liga menor, pero definitivamente yo creo que yo debo seguir trabajando aquí, a menos que surja algo más interesante dentro de lo que es el béisbol, pero muy contento y muy agradecido. Son muchos. Primero, el primer día que picheé como profesional, ese día no se te olvida. Recuerdo yo en Sarasota, yo estaba con los Cesar Rangers. Y luego estaba en un juego estrella, en finales, en play-off, he estado cerca de Nohíter. Yo creo que cada momento es especial. En la liga mexicana uno de los mejores momentos. Yo cuando lanzaba contra Diablos, especialmente en el Foro Sol, que era un estadio difícil. Pero yo creo que era más la adrenalina de picharle mejor al equipo en la liga. En ese entonces, con un line-off increíble. Como manager, Diosito me ha dado la oportunidad de manejar grandes equipos, grandes jugadores. Yo creo que todo esto, como manager, es un premio del jugador, de la organización que te da trabajo. Sí, cómo no recordar ese campeonato del 2006. Ese campeonato fue especial. Porque mucha gente habla de campeonatos de casualidad, o que se vino la suerte. Pero nosotros vencimos, en ese entonces, a Diablos Rojos, a Tigres y a Sultanes, que eran los tres mejores equipos, ¿sabes? De todos, fíjate, mira, da casualidad que siempre aprendía, siempre... Porque estar en el hogar muchas veces uno aprende mucho a manager. Pero definitivamente quien me ha ayudado mucho en mi carrera se llama el señor Maco Libera. Él le ha tomado muchas cosas, tal vez en un momento dado le he tomado lo agresivo, ya no tanto. Pero sí, él, cuando comencé a dirigir, él me indicó muchas cosas que no debía hacer como manager. Por ejemplo, una cosa que lo primero que me dijo, nunca me han dejado un pelotazo. En un momento dado han llegado muchos acercamientos de Liga Menor. Y lo tengo que decir como es, muchas veces Liga Menor no es lo que uno cree. Y aparte son muchas las cosas. En México yo, gracias a Dios, gané un buen dinero. Yo creo que le puedo dar lo que me ha dado México a mí. México me dio la puerta como jugador, me dio la puerta como manager. Me ha aceptado, ha creído en mí, yo tengo que devolverle eso. Yo sigo mejorando para seguir que el mejor mejore, que yo sea una pieza clave. Y le he dicho a mucha gente, si viene un trabajo excelente en oficina o AAA o Gran de Liga, que alguien me dé la oportunidad, definitivamente yo no pienso. Pero si es un contrato de Liga Menor, yo sigo viniendo a México. El amigo, simplemente el amigo. Yo creo mucho en el amor y yo comparto ahí donde va lo de motivar, que te hablé hace un momento. El amigo, el amor, porque cuando tú das amor tú eres sincero. Entonces, yo creo que me recuerden como un amigo que a la hora del juego, tal vez soy tu rival, estar conmigo. Pero yo quiero que me recuerden así, como un amigo, como alguien que lo da todo, como alguien que cree en Dios. Y yo creo que definitivamente el amigo Lino Rivera, yo creo que eso es lo que yo quiero que me recuerde. No el manager, no el que logró aquello, simplemente alguien que va al 100% y que es un verdadero amigo.